Un día por sorpresa le dije a mi padre que había decidido Un hombre murió repentinamente, al darse cuenta de que había fallecido, vio que se acercaba a Dios y que llevaba consigo una maleta Dios le dijo, hijo es hora de irnos, el hombre asombrado contestó, tan pronto, pero si aún tenía muchos planes Lo siento, pero es el momento de tu partida, ¿qué traes en esa maleta? ¿Qué traes en esa maleta? Yo siento tu presencia, tú me das consuelo y me das la fuerza, tú siempre me das Toca mi alma Señor, sana mi corazón, porque sé que eres tú el que puede No, 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 no